¡Hola! 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 Y lo veo que venía con una venda en los ojos, ¿no? Venía con una venda en los ojos. Yo digo, ¿cómo está corriendo esta persona? Y de repente... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que realmente estén muy bien. Llegamos hoy a la floresta, a 55 kilómetros de Montevideo nada más, y llegamos a este balneario que es una hermosura dentro de lo que es el departamento de Canelones. Fundado aproximadamente por allá, por el 1909, por el doctor Pereira, que era un abogado muy distinguido y creador de muchas instituciones financieras, quien fue el que tuvo la iniciativa para que en todos estos arenales surgió lo que era la forestación de pinos y de eucaliptus. Y bueno, y esa forestación se dio con ciertos límites entre el Arroyo Solís y el Arroyo Sarandí y con lo que sería el Arroyo Mosquito con el Río de la Plata. Así que bueno, vamos a conocer este precioso balneario que es un encanto, la floresta. ¡Suscríbete al canal!